Los animales de Tana viven en selvas de papel, descansan en praderas de crayón. Su mano le da la vida con un soplo de color y el lápiz se convierte así en un Dios, así en un Dios, así en un Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.